En tanto, realizan charlas informativas sobre prevención y control de enfermedades de transmisión sexual en Tingo María. Autoridades de salud lamentan que empiecen a aparecer casos de esa enfermedad por contagio sexual entre jóvenes de 15 a 19 años. En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el Ministerio de Salud, a través del Hospital Tingo María y E-Salud, llevaron a cabo una feria informativa con la finalidad de informar, prevenir y controlar la aparición de enfermedades de transmisión sexual entre la población tingalesa, a la que se ofreció la aplicación de pruebas rápidas y gratuitas para el descarte del SIDA. Durante la jornada, la responsable del Área de Estrategia Sanitaria del Hospital Tingo María, Miriam Espinoza Ortega, informó que dentro de la ciudad se han presentado 11 casos, los que sumados a los cuatro observados fuera del distrito de Rupa Rupa, suman 15 ya personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Lo más preocupante y impactante también tanto para el personal de salud es que ya se están infectándose a los 15 a 19 años, nuestros casos ya están saliendo con mayores de incidencia, entonces es preocupante. Entonces, ¿qué está pasando en Tingo María? Quiere decir que nuestros jóvenes de acá de los sofrados están iniciando muy tempranamente su edad. Para hacer la enfermedad del SIDA tiene que haberse infectado 12 a 13 años, ¿no? Así mismo dijo que la mayoría de los casos de SIDA en Tingo María se originaron en contactos sexuales con personas infectadas. Son muy pocos los casos de contagio por transfusión de sangre o de madre a niño. De ahí que el objetivo de esta feria es el de sensibilizar a los adolescentes a cambiar sus hábitos sexuales de riesgo. Recomendamos el uso adecuado del preservativo y abstenerse de las relaciones sexuales cuando uno no crea conveniente tenerla sostuvo. Finalmente, manifestó que también en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se celebrará una vigilia en la que se proyectarán videos relacionados con la prevención de esta enfermedad. También habrá una marcha pasacalle por la ciudad de Tingo María. Gracias.